Padre Celestial, estamos tan solo redimiendo ahora el tiempo, hasta que vengas. El gran avivamiento que tan maravillosamente hemos disfrutado ha recorrido a través de la nación y por el mundo, a tal grado que los Juegos del Avivamiento han ardido en toda nación bajo el cielo. Alrededor del mundo, en este momento, están aconteciendo grandes servicios de sanidad, las 24 horas, y alrededor del mundo. Comenzaron hace solo unos años. Solo es gente sencilla que sale, creyendo, y han traído el avivamiento. Padre Celestial, nosotros ahora estamos espigando en nuestras ciudades y a través de nuestra nación. ¿Habrá algunos, Señor, que aún no han entrado? Si es así, Dios nuestro, oramos para que Tú los envíes. Si hubiera almas en Dallas, que son redimibles, Concede, Señor, que de alguna manera, alguna forma, Tú las alcances durante esta reunión. Nosotros no somos muy estimados entre el mundo, y esperamos eso. Pero, cuando nuestro Señor vino a la Tierra, Él tampoco fue tenido en mucha estima. No obstante, había millones en el mundo en ese tiempo, y solo unos cuantos lo oyeron. Pero, todo el que había sido ordenado a vida, le oyó. Yo pregunto, Dios sinceramente, que Tú le dieras a la noche, y a través de la reunión, a todos los que están dejados en Dallas, sin la cera de Dios en sus paredes. Y ruego que ellos vayan a entrar, glorificadamente, llenar con el Espíritu Santo. Ruego, Dios, en sinceridad, que les des en esta noche, y durante la reunión, a todos aquellos que quedan en Dallas, sin el sello de Dios en sus frentes, concede que entren, gloriosamente siendo llenados con el Espíritu Santo. Rogamos que sanes a todos los enfermos y afligidos, aquí por la región, que tienen fe. Bendice a nuestro hermanito tan noble, Grant. Oh, al verlo tan recuperado. Ese hombrecito que se quebrantó de salud, parado en las líneas de oración, en una sinceridad profunda, y mi corazón se compadece de él. Estoy tan contento de ver, Señor, que lo has bendecido tan maravillosamente. Que tu mano de misericordia esté sobre él, y sobre todos aquellos en esta región que te aman y esperan tu venida. Bendice tu palabra. Padre, we pray that Jesus himself will come to us in such a a real farm, such a real way that there will be none of us fail to see. May all that thou has ordained to life receive it. Y Padre, esperamos que Jesús mismo venga a nosotros, en una forma tan real, en una manera tan real, que ninguno de nosotros falle en verlo a Él. Y que todos los que has ordenado a vida, la reciban. May those who are sick receive it. And may they be healed for the kingdom of God's sake. Que aquellos que están enfermos, lo reciban a Él, y que sean sanos por causa del reino de Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Y por ver el video. Gracias por ver el video. Te doy gracias por ver el video. Si hay un video. Si hay un video. en la mente de Dios. aclá rogamos que tú has hecho. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. esperamos, 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 esperamos. Amén. 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 Ahora, hay muchas peticiones, dicen, para oración. Y así que recordémoslas primero. Todas estas peticiones. Inclinemos nuestros rostros. Amén. 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 Nuestro Padre Celestial está escrito que deberíamos entrar a tus asambleas con acción de gracias en nuestros corazones, dando a conocer nuestras peticiones en las asambleas de los santos. Y tenemos muchas de ellas esta mañana, tantas que no sabemos cómo llamarlas a tu atención, pero tú las sabes. Y hay muchas que no han sido presentadas, tú también las conoces. Así que oramos con todos nuestros corazones, como lo hicimos el domingo pasado por la noche por la hija de la hermana y del hermano Shepard. Ahí cuando la volvía, el Espíritu Santo dijo, ella no tiene polio, ella estará bien. ¿Qué satisfacción tenemos cuando oímos de ti? Ahora estamos pidiendo esta mañana que tú concedas estas peticiones por las enfermedades, por el hogar afligido, por los seres queridos y todo lo que ha sido expresado, Padre. Pedimos que tú recuerdes cada una. Y yo ofrezco mi oración y la oración de estas personas reunidas ante ti y las enviamos a ti en el nombre de Jesucristo. Escúchanos, Padre. Te pedimos. Amén. 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 Amén.